qué rollo amigos sean bienvenidos nuevamente otro día más para el canal hoy andamos pescando pues vayan lo que viene siendo en la boca del río viene siendo el río presidio creo les embocadura del río presidio entonces el día de ahora amigos traemos lo que viene siendo un reto más bien ella tiene muchas ganas de hacerlo lo que viene siendo pues como viene en la portada es pescar con la vara más barata del mundo pues es una caña o sea es un equipo porque viene señuelos caña carrete demasiado barato no incluso me costó como 250 pesos creo entonces pues vamos a probar lo esperemos y no se nos vaya a quebrar vaya ahorita se lo voy a empezar a mostrar para ver qué podemos agarrar en esta parte es una parte que especialmente viene a pescar para acá porque es una parte donde hay robalos hay paletas hay muchas lady fish están saliendo toros entonces pues para calarlo como debe de ser no entonces pues ahorita le vamos a mostrar el equipo y aquí abajo les dejaré una foto de la imagen de lo que viene siendo la caña por si usted quiere adquirirlo así que pues vamos a listar bueno amigos pues aquí traemos lo que viene siendo la mochila aquí es una caña demasiado chica entonces pues aquí traemos todo lo primero que viene siendo la cajita esto es una cajita con lo que es el carretito amigos es un carretito yang yang dos 200 dice es un carretito pues vaya por el precio que cuesta pues está demasiado sencillo incluso pues no es nada de no trae nada de lo que viene siendo aluminio es simplemente pues plástico en un plástico duro entonces pues yo ya le puse línea y le puse una trenza en la casa entonces pues vamos a ver qué más trae el combito este yo le puse el enemigo es porque en esta parte trae una línea de esas de monofilamento lo cual pues hace que el carrete huele menos entonces pues yo decidí tres de estos y aquí está la bolsa la bolsa con lo de todo lo que trae es lo que viene siendo la cañita esta es una cañita telescópica creo que se les llama ahorita pues vaya vamos a abrir vamos a abrirla y vamos a tratar de dejar todo otra vez en la mochila para no ser cochinero es una varita telescópica especial para para pues ir a pescar en en río cuando vayas viajando se caben donde sea ahí está la varita una varita telescópica vamos a guardar este viene la vara el carretito y trae unos unos señuelitos ahí ahorita vamos a alisar todo esto trae otra bolsita aquí vamos a meter las cosas a la mochila otra vez para para no dejar cochinero aquí vaya trae esta bolsita esta bolsita viene pues unas bollitas viene una línea es una línea de monofilamento como trae máximo para 10 kilos y medio no creo es una línea muy delgadita si acaso para una libra entonces pues no creo y pues con lo que trae aquí vienen siendo los señuelos vienen los señuelitos vamos a tratar de pescar con estos señuelos pues a ver qué podemos agarrar en esta parte y trae una bolsita entonces pues vamos a alistar y esperemos nos vaya bien el día de ahora así que vamos a la obra bueno pues aquí estamos alistando lo que viene siendo la caña estamos acomodando las anillas como esta es la escópica las anillas se mueven para todos lados entonces estamos tratando de acomodar todas parejas para podernos a pescar vamos a ver parece que ella está bien acomodada entonces ahora viene apretar las de estas las partecitas una cañita de un metro y medio creo un metro y feria una caña muy muy chica se ve muy frágil entonces pues vamos a calarla esperemos y por el precio pues valga la pena es un precio demasiado barato entonces pues no sabemos cómo nos vaya a salir no aquí por el carrete nomás se separa para la manilla para atrás vamos a sacar lo que viene siendo la línea incluso no le he puesto ni líder ahorita bueno así la vamos a pescar sin líder entonces pues simplemente es meter pues vamos a acomodar las anillas y te le puedo mostrar el señuelo que vamos a utilizar es una caña muy chica incluso creo que es la caña más chica con la que voy a pescar que he pescado en lo que tengo grabando vídeos no porque empecé con una caña así más o menos de este tamaño entonces pues vamos a calarla ahí está el carretito es genial no más pues al parecer se ve buena entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar el señuelo vamos a poner la cajita aquí y pues trae varias cositas varios señuelitos pero ahora me interesa pescar con estos con un cabezalito de estos chiquitos y vamos a poner una baila de una tipo groups creo que se llama un grupo de este color fosforescente así que te van a mostrar cómo lo vamos a poner para enredar y bien trae una navajita este lo vamos a usar ahorita vamos a cerrar aquí y vamos a marcar lo que viene siendo el grupo esto viene siendo como la bailarina la bailarina con la que con la que pescamos los robalos simplemente le hacen falta los pelitos pero bien ahí quedó el grupo es un señuelito amigos pues muy chiquito esperemos si se deje ver algo en esta parte de con ellos y vamos a hacer un nudo sencillo el nuevo barrilito esperemos y pase por el porcay así pasó es un nudo simplemente pasarlo y darle unas cuatro vueltas a la misma línea 1,2,3,4 y se pasa por abajo por el puro circulito que hace aquí la línea y ahí ya cuando traigo líder yo ya lo cierro pero ahorita le vamos a hacer un segurito porque pues no vaya a ser que no funcione entonces pues ahí vamos a cerrarlo ahí quedó y ahora con la navajita esta que trae aquí vamos con una tipo pinzita amor hay que eliminar el excedente así que vamos a darle que no 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 Ahí prendí algo Ahí prendí algo Ahí trae la primera captura Ahí trae la primera captura Ahí trae la primera captura y es un robalo Es un robalo Es un robalo Es un robalo, amigo La primera captura con la cañita Ahorita se los voy a mostrar Pues no sé si me alcanzo a ver bien Pero vean, aquí está el primer robalito Con lo que viene siendo la cañita La verdad Es una captura, vean, ahí con el mino Es la primera captura que agarro Pues es un buen robalito Entonces pues ya salió la primera captura Con la cañita La verdad Vale la pena bastante esta cañita, amigo Si vas iniciando porque es muy barata Incluso el carrete es el único que no me gustó Pero pues vamos a liberarlo El carrete es el que no me gustó Se siente muy frágil Pero pues vaya Me dio un robalito La cañita La cañita se siente muy bien, amigos Con este robalo Pues ahí como pudieron ver Se atrincó poquito Y no falló nada No se quebró Entonces pues ya es ventaja Lo único malo de la caña Si es el carrete El carrete si lo sentí como muy frágil Pero pues ni modo, ¿no? Esperemos si sacar ahorita otro robalo O incluso otra captura Ahí va el robalito Lo vamos a liberar El primer robalito de la mañana Un robalito abajito del kilo Vamos a esperar que agarre agua Que agarre oxígeno al bonito Él no va a saber Qué bonita captura Agarra agua bonito Para que te vaya Vamos a ver Ahorita el solito se va ahí Ahí va aire Ahí va agarrando viada Ahí va agarrando viada Entonces, amigos Pues la cañita Si vas iniciando en la pesca O incluso no si vas iniciando Simplemente si Si estás enfadado De estar pescando Con equipos grandes Y pues quieres Darte una aventura O sea, por ejemplo Irte a un río Un lago Incluso aquí en la boca A pescar con equipos ligeros Está re bien Porque es una cañita Que pues no es común Pues es una cañita muy chiquita Es un reto Es un reto la verdad Es sacar un animal Con estos equipos Así ligero Porque pues Una de esas se puede quebrar Entonces pues Ya saben Ahí les voy a dejar Una imagen De cómo se llama Para que la compren Así que Veanlo más Una cañita muy chiquita Muy muy resistente Porque el robalito Estaba muy bueno Entonces podemos ir pescando Esperemos y agarrar otro Y agarrar otro Ahí prendí algo Ahí prendí algo Ahí prendí algo Ahí trae otra captura Más Ahí trae otra captura Más Vamos a pelearlo poco a poco Vamos a pelearlo poco a poco Otra capturita Más Es nomás La cañita Más Tiene otra captura Más Ahí Como se hace la cañita Más Como se dobla la cañita El carretito Pues la verdad Se mueve mucho aquí Pero pues también Por el precio Que esperamos Ya lo vi Es un purelito Es un purelito Vamos a salir Poco a poco La segunda captura Es toda la postura Muy muy lenta Pero pues ya salió algo Algo más Entonces lo voy a mostrar Bueno amigos Pues aquí Está la otra captura A ver No le alcanzo Acá está Es un curelito Un pequeño curel No le haciendo mucho ruido Porque andaban comiendo Ahorita hay unos pescados Entonces pues vamos a Tratar de quitarlo Para liberarlo Y volver a tirar Ya que pues Como pudieron ver Es la segunda captura No ha estado la pesca Tan activa Como digamos Pero pues Ahí se van dando Poco a poco Las capturas Aquí Voy a sacar Algo que también Venía en la caja De señuel Es un producto Que pues también Puede valer la pena Es como un tipo Para quitarle El triple A los pescados Eso también venía ahí Ahí lo quitamos Entonces pues Hay que darle uso A todo lo que sea Del combito Ese que compré Oye ven Ahí comió Así que Ahí va para el agua El torito Que siga creciendo Y que mande a su papá Para que nos quebre la caña Vale Ahí se fue Así que pues Vamos a volver a tirar Amigos Si queremos Y salgo otra captura más A la bestia amigo A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia Que animalón Que animalón Que animalón Que animalón Que animalón Que animalón Vean esto amigo Vean esto Creo que es un robalón No más que pues La verdad El carretito amigo Está bien Bien sin chiste amigo Pero es un animalón Ven como tengo el carretito Esperemos y Lo alcancemos a agarrar Vamos a trabajarlo con cuidado Porque el carrete Al parecer si está Si se anda rompiendo amigo La caña si La caña La verdad Pues si Aguanta mucho Pero el carrete No Trae un animalón Pero Estoy con una cañita De juguete ¿Mande? Ahí está Estoy peleándolo No sé si es robado Creo que va a ser un robado Allá va a querer brincar Corrió para la rama Se metió la rama Allá Es que el carrete Que traigo Es de juguete Lo compré En Mercolibre Ahí anda peleando Ahí anda peleando Ya salió Pero vean Pero vean Nomás que es un monstruo Pero va para allá Otra vez Pinche carretito El carrete se rompió Ya amigo Pero pues Ahí sigo peleándolo Es un robalón Mira oiga Ya lo oigo Es un robalón Nomás que el carrete Ya se quebró Ya pero Y lo logramos Y lo logramos No hombre Es un mega robalón El problema que Es un pargón Creo Es un pargón Un pargón Es un pargón Es un coloradón Un coloradón ¿Eh? Es que es mi gita Sí Es un coloradón Nomás que El carnopo Con el carretito Mira todo quebrado Ya Ese robalón Ese robalón Lo mire Sí Agarró piedra ¿Eh? Sí Pero ahí agarró Se metió Abajo Ahí salió Ahí salió Es un pargón Como unos dos kilos Es nomás amigo Este es un pargón Este es un pargón Lo voy a mostrar bien Bueno pues Estoy sorprendido Por el buen animal Que acabo de agarrar aquí Bueno vamos a tratar De acomodar Una mochilita Para mostrárselo Es increíble Amigos Lo que funcionó La caña Es increíble Lo que llegó A funcionar La caña Miren nomás El animal Que vine a agarrar aquí Es un pargón Amigos Es un pargón Como de kilo y medio Ahí traigo Lo que viene siendo El señalito De temo Vean nomás Que animalón Amigos Tiene kilo y medio Y dos kilos fácil El carrete se chingó Ahí traigo otro Traigo el Stradic Ahorita lo vamos a tratar De poner Para seguir pescando aquí Porque como pudieron ver Pues voy llegando Amigos Tenía como unos cinco minutos Tirando Y pues vean nomás El animalón Que salió aquí Es un pargón colorado Como de dos kilos Ahí con el señalito este Pues la caña Amigos Es súper resistente La verdad No pensé Que fuera tan resistente Vale muy barata Doscientos pesos Pero pues lo malo De ahí es el carrete No el carrete Ya se chingó Pero pues vean Ya se pagó la avenida Con este güey Pargo colorado Entonces vamos a tratar De quitarlo Me quito el señuelo Vamos a limpiarlo Para volver Se lo mostrar Vamos a volvérselo A mostrar Es un pargo De Pues como kilo y medio Más o menos tiene No vamos a exagerar tanto Pero con la cañita Esa amigos De mercado libre Se pagó Así que Pues con esta Ya se pagó Esa cañita Con este buen animal Y aparte el robalito Que agarramos Entonces pues está recomendadísimo Vamos a seguir tirando Esperemos si agarrar Ahorita algo más bueno Vamos a agarrar otro pargo Ahí agarró otro parguito Ahí agarró otro parguito Ahí nomás Ahí agarró un pargo prietito Igual con el señuelito este Y la cañita Nada más que este sí está más chico Acabamos de agarrar un pargo muy bueno Entonces pues Hay que también Practicar la Liberación Ahí está el parguito El señuelito La cañita de De mercado libre Nada más que ahorita ya traigo el Stradic Así que ahí va el agua Hay que practicar también En la pesca Y libera Bueno amigos Pues hemos llegado a la final del video La verdad como pudieron ver Pues vaya Si no me equivoco Soy la primera persona Que pone a prueba Al 100% Este equipo Este equipo chiquito De Mercolibre Porque se me había tocado Ver videos anteriores Y agarraban Cositas así chiquitas Yo de una me fui a buscar Los robalos Agarró un robalo bueno Como de kilito A bajito de kilo Y pues ahí la puse a prueba Después me tocó Arrar un jurelito Y ahorita agarré Ese parrón Es un parrón como de dos kilos Pues me puso a pensar Que me lo iba a tronar Porque no traía ni líder Y el parrón Pues corrió Hacia los troncos Entonces pues yo pensé Que se iba ahí Incluso venía una bolsita Venía una bolsita Para echar el pescado Y aquí lo eché Ahí venía también En el paquetito Entonces pues Ahí dejan en los comentarios Si soy la primera persona La cual pone a prueba Al cien por ciento Ese equipito Que pues vaya El carretito Pues sí Pues se quebró Desde aquí Andaba pescando Ahí ya se quebró ese Andaba usando aquí Y se ve mucho pescadito Ahí pero son listas Yo pensé que eran parrítos Pero son listas Entonces pues Entonces Recomendada la caña O sea por el precio Está re bien Ya que pues Muchas veces Pues el carrete No sirvió Pero pues Le puede servir a otra gente Por ejemplo La gente que pesca en presas Puede agarrar mojarritas Para todo ese tipo De especies chicas Y los agarra bien Ya yo pues Ya me lo traje al extremo Agarré un parro grandísimo Incluso No me voy a quedar con las ganas Voy a probar ese equipo Con los toros grandes Toros O si es posible Con las sierras En mar abierto O con un dorado Lo que sea Pero ese equipo Se va a poner a prueba Con especies más grandes todavía Porque Me quedé con la intriga De seguir pescando Ya que Esa cañita Amigo Se doblaba bastante Y salió muy buena Así que Ya saben Si ustedes no olviden Seguirme Y si les gusta Que otro tipo de reto Les gustaría que hiciera Aquí déjenme los comentarios Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video